El derecho a la información es un presupuesto necesario para la democracia. Es una herramienta eficaz en el combate a la corrupción, especialmente en los países de Latinoamérica, que se caracterizan por la cultura del secretismo. El derecho a la información está tutelado por el artículo 6º de la Constitución Federal. Su ejercicio, conforme al citado numeral, se rige por el principio de gratuidad. En mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación que señala que el proceso para acceder a la información pública debe ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera que el ejercicio del derecho humano no debe tener propósitos recaudatorios. Ante ello, creemos necesario reformar y derogar diversas fracciones del artículo 148 del Código Financiero del Estado de México, ya que algunos de los derechos que fijan los solicitantes de la información pública son de carácter oneroso, incumpliendo el principio de gratuidad tutelado en nuestra Constitución. El primer término, su fracción primera, prevé que por la expedición de copias simples de la primera hoja de información, el solicitante deberá cubrir 0.22 salarios mínimos generales diarios del área geográfica que corresponda. Esto es, el pago de derechos por este servicio oscila entre 14.27 a 15 pesos. Por cada hoja subsecuente, el pago de derechos es de 0.016 salarios mínimos generales diarios, lo que equivale a un pago a cubrir entre 1.01 a 1.07 pesos. Existe la imposibilidad presupuestal de que el Estado asuma el costo total que generan los materiales que se utilizan para la reproducción de la información pública, pero nada justifica que la expedición de la primera hoja en copia simple rebase hasta 13 veces su costo comercial, que oscila entre 20 centavos a un peso, por lo que se propone que el pago de derechos por la primera hoja de la información pública es copia simple, sea similar a la que se devenga por las segundas o subsecuentes. De este modo, no se impone una carga al Estado, pero tampoco al ciudadano, respetando el principio de gratuidad. Estimamos incorrecta la diferenciación que hace el Código Financiero, que por pago de derechos se genera en el ejercicio del derecho de información entre una copia simple y una certificada, pues la certificación no se debe cobrar a efecto de no inhibir el derecho de acceso a la información. Ante ello, la suscrita someta a consideración de esta Asamblea un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera, se derogan los incisos A y B de dicha fracción, se deroga la fracción segunda y sus incisos y la fracción quinta del artículo 148 del Código Financiero del Estado de México, a fin de garantizar el principio de gratuidad en la expedición de documentos solicitados en el ejercicio del derecho a la información pública, esperando sea dictaminado y presentado nuevamente ante el Pleno de esta soberanía para que cobre cabal vigencia.